Bueno, buenas tardes, bacano. No, le estaba saludando atentamente. Bueno, no, estamos en una continuidad de tiempo. Bueno, lo que tenemos por delante siempre hay que pronosticar el parámetro para el cual uno está más convencido de que va a ocurrir. Y lo que seguramente va a ocurrir es que la temperatura sigue en aumento, pudiendo llegar a 30 y 31 grados las máximas, sin lugar a dudas con mínimas entre 18 y 21 grados. Por lo tanto, hay que tomar paciencia, porque, dicho sea de paso, de haber alguna precipitación sería muy escasa, no le hace a la cosa. Esta semana que tenemos y que se inicia, o que se inició en el día de ayer, mejor dicho, lo ha hecho con tiempo bueno, muy aprovechable, una playa estupenda, la costa se viene comportando. Y ya que estoy allí, porque después me olvido, hay imágenes satelitales que muestran dónde está la lluvia ahora. Bueno, hay un poco de precipitación sobre Bahía Blanca, Argentina, camino a la ciudad de La Plata, nada más. Capital Federal, no tiene lluvia durante 4 o 5 días, por lo menos. En otro orden de costa, la costa precisamente de Curitiba, hacia Río Grande del Sur, la ciudad de Pelotas, etcétera, todo allí se está formando una depresión atmosférica que se está profundizando y que puede llegar a ser, puede llegar a ser, no quiere decir que lo sea, pero puede haber un ciclón subtropical armándose en la costa de San Pablo, Curitiba, Río Grande del Sur, Pelotas, capaz que hasta Florianópolis puede estar el embate de esta situación, aunque la velocidad con que se viene formando implica también un desplazamiento muy rápido hacia el océano Atlántico. Quiere decir que yo no creo que pase más de precipitaciones, alguna ráfaga de viento fuerte puede haber, pero no va a haber destrozos ni características de temporal. De cualquier forma, todos los servicios ya se están haciendo eco de la formación de este ciclón subtropical en esas costas del Brasil. Nosotros no recibimos prácticamente nubosidad del mismo porque se desplaza hacia el este muy rápido. Puede ser que Rocha, la ciudad del Chuiz, recoja un poco de precipitación debido a la nubosidad que se desprende, pero nada más que eso. Por lo tanto, entonces, aquí en la comarca, un poco más al sur, estamos con tiempo bueno, nuboso, por momentos por el gran calentamiento que hay, se forman nubes de desarrollo. Es probable que sobre la sierra haya algún tipo de precipitación, puede ser por calentamiento y muy puntual, pero no situaciones que perduren. Por lo tanto, entonces, dicho todo esto, estamos con nuboso, por momentos 26 grados ahí ya, con 18 de punto de condensación, 1017 de la presión atmosférica que es alta y que por lo tanto nos asegura el tiempo bueno casi toda esta semana. Con un 61% de humedad, viento de componente noreste a 13 kilómetros y la nubosidad, su techo llega a unos 460 metros, por lo tanto, como decía, cuando se aproxima la sierra, esos 460 metros prácticamente desaparecen. Entonces, la base de la nube toca la sierra y ahí puede haber una llovizna y en sus cercanías. Para esta noche, sobre 21 horas, el cielo va a estar claro con 24 grados y el viento va a tener componente del este a 30 kilómetros en la hora. Mañana martes. En la mañana puede estar de cubierto a nuboso, primero por esa razón, y luego esa nubosidad podría generar algún tipo de llovizna muy escasa cercano al mediodía, pero desaparece muy rápido porque disminuye la nubosidad, se torna claro el cielo y se alcanzan 30 de máxima con 22 de mínima. El viento tiene componente del este a noreste, moderados. Para un miércoles que continúa con cielo claro, soleado, 31 de máxima, 18 de mínima, el viento sigue del este al noreste, moderados. Entonces, debo indicar y señalar que toda la costa de América del Sur, desde Recife, pasando por Santos, Río de Janeiro, bajo las playas de San Pablo, Curitiba, que es donde está este fenómeno ahora, Río Grande del Sur, bueno, el Chuy, Laguna Merín primero, el Chuy, bueno, en fin, el Río de la Plata, las costas de la provincia de Buenos Aires, parece así bajo casi, casi hasta la Patagonia, pero hasta allí, hasta Bahía Blanca, por lo menos, el agua de mar en toda esa costa tiene valores muy por encima de lo normal. Estamos hablando de que superan los 23 y 24 grados. Esa es una situación totalmente anómala, es una anomalía de temperatura que de alguna forma hace propicio que se formen este tipo de episodios, ¿no? Porque es muy caliente el agua y, por lo tanto, el aire que está en su contacto adquiere de abajo temperaturas también muy elevadas, que son propicias a la formación de lugares nubosos, concentración, cumulonimbus, ese tipo de cosas que se forman justamente fruto del calentamiento de la superficie. Así que entonces, a estudiar este fenómeno, porque es un fenómeno típico que nos está, por un lado, afectando, pero por el otro lado, siendo, somos beneficiantes del mismo, porque son zonas costeras y, bueno, aprovechables también para el turismo. Así que entonces, esa es un poco la característica de este año que ha comenzado, que no se verificaba en otros años en esta misma fecha, porque ya para esta época comienza ligeramente a enfriarse el agua de mar y también se aproxima un otoño. Por lo tanto, esto es un dato totalmente distinto de lo que ocurre normalmente.